Hermanos puertas, ¿por qué ayunan por Israel si saben que ellos están destruyendo a sus vecinos en casa? Dios dijo a Abraham, el padre de los judíos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oramos diariamente y ayunamos para que los rehenes de Gaza regresen a sus hogares. No solamente hay judíos, hay allí también gentes de España, de Argentina, de Alemania. Oramos para que los rehenes regresen a sus hogares porque son nuestro prójimo. Y Dios ha prometido, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Al orar por nuestros hermanos judíos, estamos ganando bendiciones de Dios. Y al orar para que regresen los rehenes de cualquier nación, estamos orando por nuestro prójimo. Y recibimos bendición de nuestro Padre Celestial. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión...